Para Bum, 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 para Bum. Yo lo muestro, solo apuesto que esto es la claridad, no puedo rasgar conmigo cuando lanzo la verdad. Les digo mis amigos que esto es la claridad, como tu escudo todavía se busca la universidad. Así, guachinque, esto no podemos que perdiste, me parece que ahora el extracto en quiebra. Ustedes me parecen los properos, no son los sabaleros, ahora solo tiran piedra. En cuanto a lo que eres tú, acá, solo que compas, yo te voy a enseñar. Digo que esta era frustración, solamente la acción y la libertad no va a llegar. Para Bum, 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 para Bum. Todavía te queda, te digo Damión, yo te voy a mandar, no puedes hacerlo, me digo que yo soy el extracto y de un golpe muy certero la libertad te voy a sacar. Así, guachinque, yo, 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 yo. Sabes que cuando rapeo tengo la prosperidad, yo sigo buscando la libertad, aunque sea tras la reja. Sabes que en esto mi rap se asemeja, yo busco la libertad, pero vos, y me cojo a tu vieja. Yo no bizarreo, yo digo la verdad. Sabes que en esto vengo y te digo que yo estoy cebado, te digo que ya, en esto ya te he sacado. Sabes que en esto vengo y no bardeo con unión, pero la verdad que es un unión y sin último decir gente. Indulgente, te como la mente, sabes que tengo el estilo potente que siempre busco y la verdad que me pongo en un recipiente, no sé mi para nada. Yo sigo buscando la libertad, pero con mi manada. Sabes que en esto vengo y empiezo y te lo digo, yo sigo buscando la libertad, pero con mis amigos. Sabes que en esto vengo y te digo que yo estoy cebado, para Bum, para Bum, para Bum, para Bum, para Bum. Yo sigo buscando la libertad, y en esto te voy a enseñar, te digo a mi amigo que nunca vas a poder conmigo porque ya te voy a matar. Sabes que en esto vengo y te la estructuro, vos no podés conmigo porque mi corazón, si como yo, bien duro. Sabes que en esto vengo y no manejo duro, pero manejo una moto y vengo y está en mi zona. Sabes que en esto vengo y te digo que ya, busco la libertad, pero la libertad nunca me va a faltar. Si mamá te la digo, sabes que estructuro, sabes que no digo mentira, sabes que en esto vengo y yo me cansudo. Puede ser que me traben, pero la lima la clave, sabes que tengo el estilo que siempre te va a pegar en la cara. Sabes que en esto vengo y te digo que pongo el puesto, ya, pongo el puesto mi aliento. Sabes que en esto no lo busco, te miro a la cara y no sé si te va a mirar un negro o un trabuco. Me parece que esto es mamá un serio, no pueden hablar conmigo, te digo que hay criterio. Mi amigo va a buscar la libertad, solamente es que no tiene igualdad el rapero, mejor me están hablando de en serio. No, no te lo voy a creer, solamente va a perder. Le digo mi amigo que dice que anda en moto, no me importa porque la libertad yo puedo igualdar. Me parece, vos chúpame el choto, que se yo, la voy a pisarguiar un rato, solamente que demuestro que sos un novato. Digo mi amigo que en esto es un perdaño, no puede ser solo el esfuerzo de hace dos años. Yo muestro mi claridad, la libertad, capacidad y mentalidad para rampear. Le digo mi amigo que tengo tu claridad, pero solamente la sinceridad para derribar. Ay, se me va, ay carajo. 3, 2, 1, para ese crat.